Hola que tal amigos de YouTube, como están? Espero se encuentren muy muy bien, bienvenidos de vuelta para los que no me conocen, mi nombre es Alberto y el día de hoy te voy a estar haciendo un análisis y un 6 meses después sobre esta bocina que es la Tronsmart T2 Plus Como muchos sabemos, la música es una parte indispensable para la mayoría de personas si no es que para todos entonces muchas veces no nos basta simplemente con tener nuestros audífonos sino que queremos compartir nuestras canciones con nuestros amigos ya sea porque estamos en una fiesta, en un día de campo o en alguna reunión entonces es ahí cuando entran las bocinas y el día de hoy te voy a estar hablando sobre mi experiencia ya desde hace 6 meses con esta Tronsmart T2 Plus así que comencemos hablando de la construcción de la bocina y la verdad es que nos encontramos unos materiales bastante buenos las rejillas que están delante y detrás son de metal como pueden escuchar por aquí esto es más o menos la textura que pueden estar apreciando a través de este video de este micrófono, del audio y pues alrededor tenemos una banda que es de goma me parece que está por debajo con metal también o si no con un plástico bastante duro pero la verdad es que se siente muy muy bien a la mano se siente pesada, se siente robusta y que no le va a pasar algo si es que se le cae ya más adelante te hablaré un poco del peso y de especificaciones técnicas de esta bocina así que continuando con el aspecto físico de esta bocina en la parte frontal tenemos una rejilla como ya les mencioné que es por donde saldrá el sonido en la parte superior tenemos los distintos botones que nos permiten interactuar con la bocina y de izquierda a derecha contamos con el botón de bajar y subir el volumen bueno con los botones más bien para subir y bajar el volumen que también nos permiten adelantar o atrasar canciones si es que los dejamos presionados en medio nos encontramos con el botón de reproducir y de pausar la música que si lo dejamos presionado de nueva cuenta nos va a permitir acceder al asistente que tengamos que sea Siri, Cortana o Google Assistant después tenemos un pequeño botón con una M que esto nos permite que si compramos dos bocinas iguales a esta nos va a permitir tener un sonido estéreo ya que se van a conectar ambas y pues cada una reproducirá un canal de este sonido estéreo finalmente nos encontramos con el botón de encendido y apagado de la bocina y justo arriba está un pequeño LED que nos indicará lo que es el estado de la carga bueno más bien va a parpadear para saber si tiene poca batería o si está cargando o si está en un estado de conexión la parte derecha está completamente limpia la parte de abajo tiene unas pequeñas patitas digamos que son para que no se deslice tanto la bocina aunque déjame decirte desde allá que si subes bastante el volumen la verdad es que la bocina si se va a mover ya que tiene unos muy buenos bajos en la parte izquierda nos encontramos con un pequeño ganchito que la verdad está bastante complicado de sacar o al menos al inicio en lo que se afloja un poquito a través de esta pequeña ranura pues podremos colgarlo por ejemplo en nuestra mochila en nuestra maleta a través de un cordón que de hecho viene incluido en la caja o puedes usar uno de estos ganchos que son un poquito más grandes que suelen ir en las mochilas y finalmente en la parte trasera nos encontramos un compartimento en el que se encuentran todas las entradas del dispositivo y están protegidas por esta pequeña tapita de plástico que es lo que le permite tener una certificación contra el agua los puertos que tiene esta pequeña bocina son una entrada para una tarjeta micro SD también tenemos lo que es el cargador que se carga a través de USB tipo C y una entrada de auxiliar entonces si no la quieres utilizar en modo bluetooth digamos pues también puedes incluirle aquí introducirle más bien un auxiliar en la parte trasera que de hecho también esta pequeña tapita está un poquito complicada de sacar pero la verdad es que prefiero esto que esté floja ya que esto me da un poco más de seguridad de que no se va a mojar entonces esto es un punto muy a favor de la bocina antes de continuar con las características más técnicas de la bocina quiero comentarte que la bocina se siente muy bien en la mano la verdad se siente que es un producto de buena calidad y está algo pesadito lo que también como te digo le aumenta un poquito más a esta sensación de que es un buen producto que está bien construido y además es compacto cabe pues medianamente bien en mi mano la verdad es que no vas a batallar en cargarla simplemente con una mano o si la vas a poner en una mochila tampoco va a ser tan difícil de transportar pasando con las características un poquito más técnicas nos encontramos con una resistencia IPX7 como ya te mencioné hace un ratito lo que nos permite que sea resistente a salpicaduras e incluso para sumergirlo al agua en la página oficial vienen un poquito más de especificaciones técnicas sobre esto en este momento no recuerdo bien cuánto es que lo puede sumergir pero la verdad yo la he utilizado para cuando me meto a bañar así que se ha humedecido el ambiente y no le ha pasado nada también la he utilizado en exteriores cuando está lloviendo y no le ha pasado nada entonces si funciona muy bien esta certificación contamos también con bluetooth 5.0 por lo que podremos conectar dos celulares a esta bocina la potencia máxima de salida o de reproducción de esta bocina es de 20 watts y contamos con una batería de 3600 mAh que en la página oficial nos dice que serán 24 horas de reproducción continua con un volumen del 50% más o menos y el tiempo de carga es de 3 horas tiene un peso de 470 gramos y también tiene un rango de conexión de bluetooth de unos 30 metros aunque les seré sincero si bloqueas la transmisión o digamos las ondas de una manera sencilla como con una pared o incluso a veces me ha pasado que con una mano con un brazo un objeto más o menos grande que bloquee la conexión pues sí que puede llegar a presentar algunas fallas no fue siempre pero en algunas circunstancias muy específicas sí que me llegó a presentar unas ligeras desconexiones no sé si fue más bien por la calidad del bluetooth del celular más que de la bocina pero es algo que tenía que mencionar además se puede acceder a los asistentes virtuales como ya te mencioné hace unos momentos en la página oficial también se muestra que tiene NFC pero en este caso en mi versión no tiene por aquí ningún logo o algo que me asegure que es compatible con este tipo de conexión entonces eso es algo para que tú lo cheques en la página oficial sí lo mencionan así pero en la página de Amazon incluso no he visto que la promocionen con NFC y también como te dije hace unos momentos puedes comprar dos de estas bocinas para conectarlas en modo estéreo a través de esta conexión especial que tienen y a través de este pequeño botón en la parte superior en cuanto a la batería también quería comentarte que si bien no he comprobado directamente que son 24 horas porque no me he puesto a contarlas cada vez que utilizo la bocina la verdad es que si me dura como unos 5 días obviamente no de música continua pero son durante largos periodos de tiempo y con un volumen pues más que aceptable la verdad digamos que si lo utilizo como en un 50% ya que tiene un volumen bastante alto un sonido muy bueno y ya que estamos hablando de sonido pues te comento que las frecuencias que yo detecté no soy un ingeniero en sonido simplemente es lo que yo más o menos detecté es que los agudos y los bajos pues tienen una muy buena presencia los medios no tanto pero la verdad es que la experiencia con esta combinación de buenos bajos se disfruta mucho tenía yo una bocina de Xiaomi que me costó como 700 pesos si no mal recuerdo y tenía muchos agudos y nada de bajos entonces eso era como un poquito feo de escuchar por decirlo de alguna manera ya que se hace un poco incómodo estar escuchando sonidos muy agudos y en este caso digamos que aquí hay una buena combinación también depende del tipo de música que escuches pero en general el sonido que reproduce esta bocina me gusta mucho como ya les dije si suben el volumen al 100% a pesar de que tenga estas pequeñas patitas aquí en la parte de abajo la verdad es que la bocina sí que se va a mover de hecho después de estos 6 meses tiene algunas marcas de guerra y es porque se me ha caído un par de veces por estar escuchando música en un alto volumen y que se va moviendo sin que yo me dé cuenta entonces esto es algo que también debes de tener en cuenta la verdad es que los bajos suenan muy muy bien en esta bocina y tienes que estar un poquito al pendiente de que la pongas en un lugar pues digamos seguro que no se te vaya a caer si es que tienes la música a un muy alto volumen también si subes mucho el volumen sí que se distorsiona un poquito e incluso los sonidos pueden tirar un poquito más a los agudos pero en general el sonido me parece completo y pues bastante aceptable por el precio ya que no es una bocina muy cara dependiendo de donde la compres por ejemplo en Geekboing está como en 600 pesos mexicanos con envío gratis que es de 15 a 45 días que se me hace pues una barbaridad de esperar todo ese tiempo si pagas el envío express en la propia página de Geekboing pues te sale como en unos 1200 pesos mexicanos y si lo compras en la página de Amazon pues te va a salir en 1500 pesos pero con un envío gratis y digamos un poquito más rápido entonces te voy a dejar las opciones de compra en la descripción y finalmente te voy a dar mis conclusiones sobre esta bocina aquí una pequeña pausa soy el Alberto del futuro que está editando el video se dio cuenta de que no mencionó que se va a hacer una comparación de audio así que eso es lo que van a ver a continuación una pequeña comparación entre la bocina también con el Echo Dot y con las bocinas que tengo en mi computadora para que se den más o menos una idea de cómo es que suena obviamente no es lo mismo escucharlo en vivo pero pues aquí les dejo esta pequeña comparativa para que se den más o menos una idea del sonido de esta bocina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en general me pareció pues bastante completa cumple con su cometido la verdad funciona muy bien también si quieres llenar un espacio pequeño incluso mediano si quieres llenarlo con música ya sea porque estés en una reunión con tus amigos en una fiesta en un día de campo por ejemplo obviamente todo esto después de que pase la cuarentena porque pues obviamente quédate en casa pero para cuando termine esto o incluso si quieres armar una fiesta tú solito en tu cuarto la verdad es que esta bocina es una muy buena opción incluso la puedes conectar a través de Bluetooth con tu asistente como por ejemplo yo la conecté con Alexa y pues la verdad es que produce un mejor sonido que el asistente que tengo por aquí el Echo Dot entonces es también una alternativa que pueden hacer con esta bocina y en general el sonido me pareció bastante bueno por el precio como les digo que varía muchísimo de 600 a unos 1500 pesos dependiendo de donde la compres pero la verdad estoy muy satisfecho con esta bocina como les mencioné antes compré tenía esta bocina de Xiaomi que me salió como a la mitad de precio pero la verdad es que vale completamente pagar aunque sea el doble ya que es una bocina que te va a durar mucho la pila también aguanta bastante es resistente al agua y también los bajos se escuchan muy muy bien así que por mi parte esta bocina es muy recomendada y como ya te dije te la dejaré en la descripción así que espero que este video te haya gustado te haya sido de utilidad si estás pensando en comprarte esta bocina si fue así pues déjamelo en los comentarios déjame un like suscríbete y comparte con todos tus amigos así que sin nada más que decir me despido mi nombre es Alberto para el canal de Albert Tech y nos vemos en la próxima un abrazo y un saludo a todos y adiós ¡Gracias!